Bueno, muchachos, entonces para continuar con este análisis holístico para un testing efectivo, vamos a pasar a implementar parte de la estrategia. Y con ello, lo que nos vamos a basar son en cinco herramientas con las cuales vamos a analizar el mercado de nuestro producto. Es muy importante conocer qué está pasando con este producto actualmente en el mercado, si lo están vendiendo, si no lo están vendiendo, si ya fue validado, si hay una tienda de nicho vendiéndolo, si hay una tienda multinicho vendiéndolo, si está en otros países, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos a utilizar cinco principales herramientas. La primera va a ser Mercado Libre o el principal Marketplace que esté funcionando en tu país. Para este ejercicio nos vamos a basar en el caso de Colombia y entonces Mercado Libre pues es en este momento al día de hoy el Marketplace más popular. Entonces, también nos vamos a basar en Adsolibrary que es la biblioteca de anuncios de Facebook, lo cual es una herramienta pública y también vamos a mirar qué tanto están anunciando en Facebook este producto. Lo mismo utilizaremos el MetaFacebook Marketplace, el cual también es para el caso de Colombia muy popular, digamos que es una ventana comercial muy activa en las plataformas. Entonces, también vamos a mirar qué está pasando con este producto y bueno, quién más sino Amazon para darnos una referencia de lo que es un producto. Amazon es el Marketplace más grande del mundo, desde luego que vamos a investigar qué está pasando con ese producto en Amazon y no solamente mirar los reviews o si tiene varios vendedores, sino que vamos a ir mucho más allá. Recuerden que nosotros somos de la escuela de Amazon y pues tenemos unas herramientas muy interesantes para presentarles y pues con base en nuestra experiencia diseñamos una herramienta original de room commerce propia, única que hemos construido después de tantos años en este negocio y que la buena noticia la vamos a regalar para ustedes. Entonces, aquí vamos a dejar un link en donde ustedes podrán ir a nuestra página y descargarla. Allí van a encontrar no solamente la herramienta, sino un video tutorial de cómo utilizarla y cómo sacarle provecho. Entonces, no siendo más, vámonos manos a la obra. Ok, entonces aquí hicimos tras bambalina. Producción, ¿me ayudas por favor? Compartiendo mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces tras bambalina hicimos una búsqueda muy rápida de productos. Mirar en estas plataformas como Adspy, Dropispy, Cojón, cualquiera pueden utilizarla. No vamos a recomendar uno en específico. Todas son buenas. Entonces hicimos un ejercicio tras bambalina de búsqueda de productos, un producto que se esté vendiendo, que esté siendo bastante publicitado y nos encontramos con este producto, que es, de acuerdo a lo que vimos en el video, es un juguete proyector. No es un juguete, es más bien como una herramienta didáctica, en la cual pues el niño lo que hace es dibujar un animal o alguna figura de acuerdo a la proyección que le hace la figurita de la jirafa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A buscar en el principal marketplace de tu país qué está pasando con este producto. Entonces, vamos aquí a Mercado Libre y vamos a buscar, por ejemplo, jirafa proyectora. Jirafa proyectora. En este momento, ¿qué es lo que intentamos hacer? Deducir cuáles son las palabras claves que definen a este producto. Muchas veces podrán encontrar productos que si lo están buscando, no sé, en Alibaba o en Aliexpress y de repente salen en inglés, pues bueno, valgámonos del traductor o si hablan inglés, perfecto. Lo que hay que tratar es de, digamos que proyectar esa palabra al español y buscar cuáles son las palabras claves que mejor definen ese producto para realizar la búsqueda, obviamente, en todas estas herramientas que mostramos. Entonces, aquí el colocar yo, jirafa proyectora, ya me salió el producto. Es una palabra clave que define este producto y podemos mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en Mercado Libre? Mirar primero qué tanto le están vendiendo. Desde luego que lo que estamos buscando sea para un producto de nicho o para un producto multinicho genérico es pues que no esté siendo tan ofertado en el mercado. ¿Por qué? Porque no nos interesa meternos en productos que tengan alta competencia. Entonces, digamos que con esta búsqueda aquí vemos que salen ya varias personas publicando el producto. Aquí la recomendación, ¿cuál es? Entre 1 y 10 vendedores que estén en Mercado Libre es la recomendación que hacemos en RoomCommerce. Entonces, entre 1 y 10 productos o 10 listings o 10 vendedores publicando el producto en Mercado Libre podría ser un producto testeable. Solamente hablando del criterio de Mercado Libre. Ojo, solamente hablando de este criterio. Ya después de 10 productos, digamos que hay que considerarlo un poco más, mirar otros ángulos porque ya eso nos indica que la competencia es muy alta. Entre 1 y 5 está perfecto, evaluando específicamente ese criterio. ¿Qué otra cosa vamos a mirar acá? ¿Cuáles son los rangos de precios en los que se mueve? Esta señal de más vendido, digamos que también es una señal importante porque nos indica que es un producto que ha tenido pues muchas ventas en esta plataforma. Entonces, aquí podemos mirar que el precio oscila entre 63.000 y 100.000 pesos aproximadamente o 110.000 pesos. De hecho, aquí hay unos de 58.000 pesos. Entonces, podemos decir que está entre 58.000 pesos y 120.000 pesos encontrando un precio medio de 70, 80.000 pesos. Ok, esto es un criterio obviamente súper importante porque a la hora de hacer la cotización ya sea con un proveedor local o con un proveedor internacional tenemos que aterrizar nuestros números para saber si se puede o no comprar. Ok, obviamente ya la herramienta que ustedes utilicen para calcular el precio en RoomCommerce tenemos una herramienta pues dentro de nuestro programa VIP una herramienta muy avanzada para el cálculo de productos pero básicamente hasta este momento lo que se quiere es tener una referencia de cuál es el precio en esta plataforma de Mercado Libre y entendamos también que usualmente cuando vendemos en tiendas a través de herramientas como Shopify, WordPress, Magento, Funnelist, cualquiera que sea la herramienta que ustedes utilicen para elaborar sus páginas normalmente se vende a un precio más elevado que lo que está corriendo en Mercado Libre. Ok, ¿qué tanto más elevado? Bueno, pues va a depender obviamente del producto, del rango en el que se mueva no es lo mismo un producto como este que se mueve entre 58.000 y 120.000 pesos que un producto que se mueva entre 100.000 y 120.000 pesos depende de esa brecha pues obviamente nosotros vamos a decidir. Entonces de entrada ya sabemos que en Mercado Libre este producto lo están vendiendo muchas personas y pues ahí podríamos pensar que ese es un punto negativo. Ok, otra herramienta que vamos a utilizar es la biblioteca de anuncios de Facebook la Ads Library. Ok, aquí la tenemos y lo que vamos a hacer es dentro de esta herramienta aquí está el link debajo para que ustedes puedan acceder directamente a esta página para los que no la conocen. Entonces aquí tenemos la oportunidad de seleccionar el país en donde vamos a analizar bueno, ¿qué hace esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es analizar cuáles son los anuncios que se están publicando en Facebook de determinados productos o incluso servicios. ¿Cómo vamos a buscar cuáles son los anuncios que se están publicando? También colocando las palabras claves que definan o el producto o el servicio. Entonces aquí seleccionamos el país Colombia, seleccionamos el tipo o categoría de anuncio aquí le vamos a colocar todos los anuncios y colocamos en este caso jirafa proyectora vamos a ver qué sale y vamos a mirar qué tantas tiendas, bueno nos sale jirafa proyector vamos a buscar jirafa proyector, jirafa proyector si sale, ya vemos que está una tienda vendiéndolo por lo menos con esa palabra clave, otra tienda que lo está vendiendo la cual tiene dos anuncios y bueno en este caso estamos mirando con esa palabra clave que lo están vendiendo dos tiendas buscamos ahora con la palabra jirafa a ver qué nos sale bueno con la palabra jirafa tal vez es una palabra o un término muy amplio y desde luego bueno aquí encontramos ya la misma tienda que revisamos ahorita que la está publicitando y bueno por acá encontramos la misma tienda también con los otros dos anuncios que la está publicitando y pues por acá ya no nos está mostrando más, coloquemosle proyector, este es un ejercicio de ir revisando cuál es el término de búsqueda que mejor define a este producto pues en esta plataforma desde luego que como Ads Library no es como tal un buscador como lo es Mercado Libre, Amazon o Google claramente los términos de búsqueda no van a arrojar un resultado tan preciso sin embargo pues ya encontramos que por lo menos hay dos tiendas que están vendiendo ese producto si entonces vamos a buscar proyector para niños mesa de dibujo mesa de dibujo también miren aquí en mesa para en proyector para niños encontré otra tienda que lo está vendiendo este es el producto aquí ustedes le pueden dar play y mirar el video del producto analizarlo también pues para investigar qué está haciendo su posible competencia qué tipo de videos está publicando podemos colocar por ejemplo gracias a compadre Roosevelt mesa para niños mesa para niños proyectora aquí no sale nada mesa para niños y bueno ese ejercicio durante esta investigación que pues obviamente para efectos de la clase lo vamos a hacer un poco reducida encontramos que hay tres tiendas ya publicando anuncios en Facebook con este producto de acuerdo a la búsqueda que realizamos no quiere esto decir que sean las únicas tiendas que están haciendo publicidad con este anuncio pero para las palabras claves que utilizamos pues obviamente si fueron las únicas que encontramos cuál es la misión cada vez que ustedes vayan a hacer una investigación de mercado en esta plataforma pues que analicen todas las posibles palabras claves que pueden definir ese producto para realizar una búsqueda mucho más exhaustiva sí entonces bueno hay otras tres herramientas que mi compadre Roosevelt pues acá les va a presentar producción si quieren me ayudas con la proyección del computador de Roosevelt para que les muestre las otras tres herramientas que pues desde luego complementan estas dos que ya miramos claro excelente esa búsqueda miren cómo empezamos a hacer un análisis holístico porque no solamente encontrar un producto y voy a testearlo sino entender en mi mercado qué otras tiendas lo están pautando porque realmente tengan este concepto si ustedes se dan cuenta en Facebook en tipo es una subasta y eso no tiene edición cuando ustedes vayan a montar la campaña se dan cuenta que el tipo de anuncio es subasta porque Facebook realmente es una puja donde le da prelación a la persona que esté mejor optimizada para ese producto o esté pautando por más dinero entonces es importante entender lo que mencionaba Nero si existen otras personas pautando por ese producto adicionalmente a eso es saber en los marketplace de tu país en este caso utilizamos mercado libre cómo es la intención de proveedores alrededor de ese producto entonces si existen más de 10 proveedores aquí vimos muchos proveedores quiere decir que es un producto que están comercializando incluso de forma personas que no están haciendo e-commerce sino de forma de mano hand to hand o de mano por mano etcétera ahora miremos otras herramientas para seguir haciendo este análisis holístico de ese producto y decidir si lo vamos a testear o no entonces estamos mirando acá nuestro marketplace de Facebook normalmente él toma la ubicación donde ustedes estén vamos a escribir jirafa proyectora que es el término que utilizamos para definir y miren ya vemos aquí en Facebook una persona pautándolo en 54 mil pesos empezamos a bajar otra persona que los tapó bueno hice gratis no le puso precio seguramente para que le den click pero debe tener algún precio este producto ya van dos personas con jirafa proyectora wow esa luz es proyectora la veo también por todos lados ustedes miren que son dos productos que se están vendiendo demasiado en Colombia miren otro marketplace pautándolo otra persona pautándolo en el marketplace aquí otra persona también pautándolo en el marketplace y miren aquí está otra persona otro proveedor más bien porque puede ser una empresa proveedor otro aquí encontramos nuevamente el mismo producto otro producto si utilizamos de pronto jirafa para niños quizás sea más específicos para niños el término miremos a ver esta búsqueda wow jirafa para niños ya empezamos a ver la cantidad de jirafa que tenemos miren acá entonces se dan cuenta es un producto que ya tiene competencia dentro de MetaFacebook ok ya tiene competencia que no somos los únicos que estamos vendiendo entonces aquí es importante y esto no quiere decir de que no se pueda vender el producto o no se pueda testear pero por lo menos nos invita a hacer un esfuerzo mayor por diferenciarnos o hacer un esfuerzo mayor por buscar diferentes ángulos de ventas ok y sobre todo el copy debe ser un poco más dirigido hacia un ángulo completamente diferente que nos permita incluso enfocar nuestro mensaje hacia un determinado avatar o público específico ok listo ya hicimos este análisis por los marketplace de Facebook ya vimos que existen diferentes proveedores ofreciendo este o ofertando este producto ahora vamos a seguir haciendo el análisis en otra herramienta adicional que es el marketplace de e-commerce más grande del mundo estamos hablando de Amazon aquí lo que vamos a ver es porque incluso es muy valioso esta herramienta porque a veces el producto ni siquiera está en Colombia entonces listo no está en Colombia como analizo yo si el producto realmente lo están comercializando o no aquí es donde entra Amazon el marketplace de e-commerce más grande del mundo donde yo puedo tomar una decisión si el producto realmente se está comercializando o no hay que entender que el mercado de Estados Unidos es un mercado completamente diferente al de Colombia pero si nos da un indicativo de decisiones de compra o posicionamiento de productos con la intención de las demás personas adquirirlo o no entonces vamos a hacer este ejercicio vamos a escribir jirafa proyectora bueno y aquí voy a aprovechar para darle un tip a ustedes cuando ustedes escriban jirafa proyectora miren este tip eso ocurre mucho cuando un hack super poderoso que le voy a dar no es si de pronto le ha pasado de que ven el video de un producto y no lo encuentran en Alibaba y dicen no pero es que vi este video se ve super bueno el producto pero no lo encuentro en Alibaba miren la estrategia y yo la implementamos mucho en RunCommerce junto con Neryo es utilizar Amazon como a ver entendiendo de que el principal cliente de Alibaba es Amazon entonces Amazon posiciona a los productos por palabras claves entonces mira que escribimos jirafa proyectora y no me muestra ni en MetaFacebook ni en Amazon una muy buena posición de ese producto entonces vamos vamos a buscar cuál es la palabra clave para ese producto vamos a buscar el producto miren que lo escribí en español vamos a buscar el producto en Amazon quiere decir que esa no es la palabra clave sin embargo muy seguramente me va a aparecer una que otra jirafita por ahí vamos a buscarlo listo no me está apareciendo te vamos a buscar lo jirafa para niños y aquí me va a empezar a buscar diferentes productos jirafa para niños hasta que encontremos el producto empezamos a buscar miren que es un producto muy conocido y ni siquiera lo hemos encontrado en español entonces vamos a escribir otro término un poco más específico para búsqueda de productos listo no me aparece jirafa para niños sino mesa mesa jirafa para niños ya si debe enfocar un poco más el mensaje escribiéndolo acá en Amazon aplica para cualquier producto que ustedes no encuentren en Alibaba ya le vamos a explicar cómo hacemos lo buscamos aquí en Amazon mesa jirafa para niños a ver a ver seguimos buscando y bueno miren que ya empecé a encontrar el producto ya empecé a encontrar el producto no es el mismo pero ya empecé a encontrarlo ok ya lo encontré entonces qué es lo que nosotros hacemos miren esto a pesar de que escribimos en español mi recomendación es que la búsqueda tanto en Amazon como en Alibaba la hagan en inglés ok esa es la recomendación sobre todo que Amazon posiciona los productos en inglés entonces ya tenemos la palabra clave en inglés cuál es la primera la palabra la palabra clave la primera parte del título después de la marca por ejemplo miren este se llama Ebirgo obviamente siempre en Amazon van a posicionar el nombre de la marca Ebirgo y luego viene una palabra clave de posicionamiento que se llama Proyector Paying Set for Kicks si yo copio esa palabra clave y la pego directamente aquí en Amazon y en Alibaba muy seguramente se me va a facilitar primero en Amazon encontrar el producto miren obviamente ya lo encontré súper fácil mírenlo 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 y también se me va a facilitar en Alibaba encontrar proveedores entonces lo pego acá este producto y miren la facilidad de proveedores que voy a encontrar porque el principal cliente para Alibaba es Amazon tal cual entonces miren aquí se me va a facilitar encontrar proveedores en Alibaba ok entonces vamos a devolvernos a Amazon eso fue un hack que le quisimos compartir para que a ustedes se les facilite encontrar productos ahora volviendo a Amazon vamos a actualizar la página volviendo a Amazon vamos a hacer ahora nuestro análisis holístico de este producto ¿qué hacemos? miren con la palabra clave no se hace sobre el producto el análisis no se hace sobre un distribuidor en específico sino sobre la palabra clave que me aparezcan a mí prácticamente varias opciones de compra nosotros tenemos una aplicación que se llama Jungle Scout también pueden utilizar Helium 10 donde ustedes simplemente con activar esta aplicación me permite ver acá en tiempo real cuántas ventas mensuales se hacen en Amazon de este producto cuántas ventas diarias se hacen en Amazon en este producto me permite ver a mí desde qué año o qué fecha están pautando este producto entonces yo con esto puedo tener un indicativo qué tan antiguo es el producto además puedo ver los reviews de los principales competidores con esta palabra clave que me permite a mí de cierta forma saber qué tan posicionado está este producto dentro de Amazon o qué tan antiguo es el producto entonces miren acá aquí podemos ver precios de Amazon ventas mensuales de este producto 38 ventas o sea realmente si se dan cuenta aquí siempre Amazon menciona cuando uno hace esta búsqueda de Jungle Scout siempre posiciona en la parte de arriba los productos mejor posicionados los que más ventas tienen y si vemos este ejercicio los que más ventas tienen en Amazon están vendiendo 2 1 3 7 1 1 1 unidades diarias que quiere decir esto que realmente la competencia en balanza con la demanda no es el mejor escenario para nosotros poder ofertar ese producto dentro de la plataforma de Amazon ok entonces también nos permite ver qué tan antiguo es el producto vemos que lo están pautando desde el año 2020 no esté diferente desde el año 2021 este producto vamos a ver si alguien lo pauta desde antes si vemos en fecha desde 2021 prácticamente junio del 2021 junio del 2021 etc entonces ya podemos ver bueno este está de febrero del 2021 entonces es posible que si empiezo a bajar encuentro proveedores del 2020 etc además puedo ver los reviews que tienen estos vendedores dentro de Amazon puedo ver la calificación o este análisis la calificación en estrellas o el rating de este producto que me permite saber si lo que están importando de Alibaba porque Amazon los vendedores los Amazon sellers porque nosotros también somos Amazon sellers importamos de Alibaba y sabemos si el producto es de buena calidad o no si se dan cuenta el rating es de 3.4 4 3 3 7 etc digamos que es un producto que puede hacerse un mejor control a la calidad pero está dentro de un rango un rating admisible nosotros recomendamos que esté por encima de 3.5 si está por encima de 4 ya es genial ok y sobre todo mirando los reviews miren los reviews que tienen estos Amazon sellers dentro de este producto entonces ya miren cómo analizamos la calidad del producto ya miren cómo analizamos incluso la antigüedad del producto ya analizamos la demanda dentro de Amazon de este producto y obviamente podemos tomar decisiones porque ya hemos hecho un análisis holístico del producto en plataformas partiendo desde lo nacional como nuestro mercado colombiano que es donde enfocamos el ejercicio partimos desde Mercado Libre luego vimos si otra persona lo estaban pautando en Colombia luego entramos ya directamente a Facebook a ver si habían dentro del marketplace personas ofertándolo ya lo miramos directamente en Amazon tomamos más criterio nos llenamos de más información referente a ese producto ahora viene el siguiente punto será que el producto cumple con nuestros pilares o nuestro análisis técnico nuestro cálculo para nosotros poder tomar decisiones bueno para este ejercicio tenemos un formato completamente exclusivo de RoomCommerce miren no es por nada pero Nero y yo no trasnochamos no muchos días no trasnochamos creando este formato para la comunidad ok y hoy lo ponemos a disposición de la comunidad de FX la comunidad X para que realmente ustedes también puedan tener criterios de cálculos para determinar si un producto realmente vale la pena incluso van a filtrar muchos productos antes de hacerle este análisis holístico porque imagínense que le hiciéramos un análisis holístico a todos los productos sería un desgaste muy pero muy grande entonces primero tenemos unos filtros que es el filtro visual etcétera o el filtro de la experiencia luego tenemos un análisis numérico de cálculo donde tomamos decisiones si vale la pena testear ese producto o no luego tenemos una lista pequeña de productos potenciales y a esos productos potenciales le hacemos todo este análisis holístico ¿para qué? para que para que tengamos una reducción del 70% incluso más en esos gastos o esa inversión de estar testeando testeando producto esos estudiantes que a veces inician y están digamos como desesperados o llenos de frustración porque no encuentran esos tweeners bueno con esta herramienta espero que tengan gran éxito y si lo ponen en práctica muy seguramente así va a ser bueno por cuestiones de tiempo no vamos a enfocar esa herramienta de cálculo uno por uno sin embargo le tenemos sorpresa y es que a las personas que se suscriban al link incluso que nos sigan en nuestras redes sociales ahí pueden ver en pantalla nuestras redes sociales rúsbel jose rodríguez nerionieve z en mi red social principal que es instagram exacto nuestro instagram y obviamente el instagram de nuestra academia room commerce que se lo ponemos a disposición de ustedes vamos a dejarle este formato con mucho cariño exclusivo de room commerce para la comunidad efex para la comunidad x y para que ustedes realmente tengan resultados miren para nosotros no hay algo más inspirador que realmente ver emprendedores porque nosotros venimos desde desde cero venimos sabemos lo que es testear sabemos lo que es frustrarnos etcétera y realmente eso nos permite a nosotros tener criterios para poder darle estas recomendaciones a ustedes para realmente transmitirle toda esta información con mucho cariño miren algo que yo aprendí y se lo quiero transmitir a ustedes con todo el corazón del mundo es no hay mejor camino para avanzar que preguntarle a la persona que viene de regreso entonces lo que le estamos transmitiendo es nuestra experiencia en todo este tema en todo el tema de e-commerce igual ahí están nuestras redes sociales miren no se limiten si tienen alguna pregunta Nerio una persona con corazón súper grande que muy seguramente va a estar a toda disposición para responder cualquier pregunta que tengan ya él le transmitió sus redes sociales de mi parte obviamente está todo el corazón para transmitirle cualquier duda que tengan no no sientan temor por escribirnos etcétera vamos a estar a toda disposición para la comunidad x para cualquier duda que tengan incluso si hicieron el ejercicio y algún producto le gustó pueden preguntarnos podemos hacer el análisis holístico juntos no tenemos ningún inconveniente y pues bueno esto espero les sirva de gran valor es una información con mucho amor para todos ustedes espero les sirva toda esta información después de nosotros haber comercializado incluso en Estados Unidos en México en Colombia haber testeado miles de productos mejor dicho yo amanezco todos los días pensando en productos le traemos esta información con mucho cariño no sé si Nero quiera dar un mensaje quiera complementar algo de lo que hemos transmitido etcétera bueno de verdad que para mí es un placer para nosotros es un placer para RoomCommerce es un placer hacer parte de la comunidad de la X del grupo EFIX esta fue una información entregada con mucho amor esperamos que la aprovechen realmente es lo que utilizamos lo que nos está funcionando y lo que nos ha venido ahorrando muchísimo dinero a la hora de invertir en productos para testear entonces no siendo más muchas gracias a toda la comunidad de la X al grupo EFIX es un placer para nosotros la verdad que esto es un estudio genial donde se respira una vibra excelente y bueno todo eso transmitírselo a ustedes y los esperamos desde luego en RoomCommerce para que también hagan parte de esta bonita comunidad y bueno allá nos vemos no olviden no olviden darle en el link descargar este formato que realmente se lo vamos a dar con mucho cariño y pues bueno obviamente transmitirle también nos pueden preguntar en nuestras redes sociales no olviden seguirnos gracias hermano por tanto valor gracias al grupo EFIX gracias a la comunidad X por ese espacio y gracias a ustedes por estar acá chao a la comunidad X a la comunidad X a la comunidad X ¡Gracias!